Para un mejor desempeño, programas como GIMP permiten tener a mano los paneles que serán de uso corriente en nuestro trabajo. Así es que disponemos del panel de herramientas para su uso en todo momento. Desde aquí, accederemos a elegir una herramienta cualquiera, y dado que este panel consta de dos partes, en la parte inferior y ante cada selección de una herramienta, aparecerán las opciones propias de aquella, para desde allí configurar su uso. El otro panel tiene dos partes y cada una de ellas cuenta con varias solapas para acceder a funciones determinadas. La primera parte o superior posee cuatro pestañas, capas, canales, rutas e historial deshacer. De a poco iremos viendo qué utilidad ofrece cada una. En la parte inferior tenemos las opciones de pincel, patrones y degradado. Si bien estas funciones responden a herramientas que se encuentran en la barra propiamente dicha, aparecen por defecto en este panel, debido a su uso frecuente o a la posibilidad de reconfigurar dentro de este panel. Sin embargo, si nos dirigimos a este pequeño triángulo y lo pulsamos, desplegaremos un menú en el cual veremos varias opciones, y dentro de una de ellas, añadir y solapas, aparecen todas aquellas funciones y herramientas que nos parezca oportuno agregar.